Es el jefe de la bancada, ahora me acompaña el diputado Carlos Umaña. Han hecho también ustedes una seria denuncia que no asistirán a ningún diálogo. En síntesis, ¿en qué ha consistido? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy hemos recibido la desagradable noticia que están insinuando que presentarán requerimientos fiscales contra tres diputados de la bancada del Partido Salvador de Honduras por el hecho de estar presidiendo la sesión. Entonces, esta cuestión es de entendimiento con el señor Redondo. Tenemos que, no vamos a aceptar ningún diálogo, se han perseguido a nuestros empleados. Los empleados del Congreso Nacional nos han atacado el día de ayer alrededor de una veintena de empleados del Congreso Nacional. Así es que eso es lo que está pasando. Bien, muchas gracias. Vamos a escuchar de inmediato de nuevo al diputado Josi Toscano que es el jefe de la bancada y las denuncias puntuales que ellos han hecho. Vamos a escuchar a continuación. Tenemos listo nuestro equipo de abogados para accionar en cualquier momento y decirle a nuestras compañeras diputadas, al pueblo hondureño, que no están solas. Que cuando la lucha es contra los tiranos, que cuando la lucha es contra los que quieren imponerse siendo minoría, ahí es donde los verdaderos hondureños ya estamos probados y saldremos a defender a cada uno de nuestros militantes, de nuestros miembros y de los hondureños que estén siendo perseguidos por intereses mezquinos de una clase política que no quiere cambiar y que no entendió el mensaje que el pueblo hondureño dio en las últimas elecciones. No más de lo mismo, no más concentración del poder. Sí ha desarrollado Honduras. Diputado, en síntesis, ¿qué es lo que mandan a decir usted al gobierno hondureño? Bueno, ya lo dijimos claro, hemos sido una bancada abierta al diálogo pero no podemos sentarnos en una mesa con quien nos está prácticamente apuntando en la cabeza y presionando para que seamos en nuestra lucha por defender la bandera hondureña. ¿No van a asistir entonces a esta convocatoria? Mientras no se garanticen lo que ya establecimos en este comunicado, no podemos sentarnos a dialogar. ¿Y qué tipo de garantías piden? Lo hemos dicho públicamente, ellos deben garantizar nuestra vida, deben garantizar el cese a la persecución política contra nuestra bancada, contra nuestras diputadas y deben garantizar la estabilidad laboral de nuestros colaboradores que atendiendo su contrato laboral han estado día y noche trabajando con nosotros y no es posible que ahora reciban persecución y que sean sacados de sus oficinas. ¿Qué pasó hoy en las oficinas de Doña Hiroshka Elvir? ¿Qué pasó? ¿Estaba cerrada? Estaba cerrada, hemos subido las fotos con una cadena y con un candado impidiendo que pudiéramos ingresar a esta oficina. Muchas gracias por su atención, saludo al pueblo hondureño. Muchas gracias al diputado Yoshi Toscano. Él es el jefe de bancada del Partido Salvador de Honduras. Prácticamente han coincidido estas conferencias de prensa, una desde el Comité Central del Partido Nacional, otra desde el edificio Italia de aquí en donde comparece el Partido Salvador de Honduras. Compañeros, esto es lo más importante que se está desarrollando a esta hora de la tarde. Yo voy a regresar con ustedes, las imágenes son de Darwin Rodas, pero aquí tenemos más diputadas. Por favor, diputada Fátima Mena, porque es importante el mensaje que ustedes les están enviando al pueblo hondureño. Han dividido su posición en varios puntos. ¿Cuáles son los principales? Muchísimas gracias, Arnold. Efectivamente, la bancada del Partido Salvador de Honduras, primera condena estas acciones que lo que pretenden es amenazar a diputados, diputadas de la oposición, quienes creemos que el fiscal general se debe elegir con 86 votos, quienes creemos que la Comisión Permanente no puede usurpar el trabajo del Pleno, como lo hizo con la elección del fiscal general, y el temor es que esta comisión pueda tomar otras acciones con una minoría de apenas 9 votos. Por lo tanto, nosotros estamos pidiendo que cesa la persecución, que para poder entrar en un proceso de diálogo que hoy ha anunciado el presidente del Congreso Nacional, nosotros queremos que se garanticen condiciones mínimas, como primero garantizar la estabilidad de nuestros empleados dentro del Congreso Nacional, que pues algunos de ellos ya han sido amenazados con audiencias de descargo. Recordemos que en el pasado, hace un año, muchos de ellos fueron cancelados. Por lo tanto, nosotros básicamente queremos que se den condiciones de igualdad para el diálogo, llamamos para que el fiscal se elija con 86, y ratificar que desconocemos tanto la legalidad de la Comisión Permanente, como la legalidad del nombramiento en interinato del fiscal general y adjunto. Muchísimas gracias, abogada y diputada Fátima Mena, por el departamento de Cortés. Compañeros, lo más importante que está aconteciendo a esta hora de la tarde, las imágenes son de Darwin Rodas, más información que se genera en otros puntos del país. Buenas tardes. Bueno, gracias Arnold, gracias Fanny, y gracias también Luisa Nariva en estas coberturas de los diputados. Llegamos a la recta final, Ariela. Antes solo doy este aviso, porque se ha extraviado una persona de 25 años, de nombre Roger Alberto González Cardona.